¿Cómo estás, Otto? Gracias por acompañarnos. Hola, Vladimir. Muchas gracias a ti por esta invitación. Aquí estamos, tú sabes cómo es. Al pie el cañón y dándolo. Ajá. Mira, ya hizo el anuncio. Ajá. Estoy, dice por aquí que lo hizo, que ya hizo el anuncio. Vamos a averiguar qué fue lo que dijo. Que va a seguir en la carrera. Ah, exactamente. Así que yo estaba revisando hace ratico la red y no lo vi. Pero entonces, aparentemente, bueno, sí va a seguir en la carrera. Pero bueno, de nuevo, le damos la bienvenida a Otto Marlon Medina. Disculpa, Otto. Bienvenido. Bueno, eres miembro del CEN de ADE, de la ADE que dirige Bernabé Gutiérrez. Y en una oportunidad conversamos sobre temas internos de ADE, sobre una evaluación de la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Estábamos hablando un poco de eso. Pero de acuerdo a lo que volvimos a conversar en días recientes, pues, creo que tienes cosas que decirles al país, ¿no? Sí, claro. Miren, yo sigo pendiente de cómo están sucediendo las cosas a lo interno en ADE. Y, por supuesto, lo primero que quiero decirte para que quede claro es que yo estoy en ADE, no vengo aquí a anunciar ninguna candidatura, apoyo a nadie. Mi candidato es Luis Eduardo Martínez, ¿verdad? Y esa es la decisión que tomamos nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional. Y lo seguimos apoyando, pero hay situaciones que tenemos que hablar porque en ADE las cosas no marchan. Por ejemplo, ¿cuáles situaciones? Bueno, lo primero que te puedo decir es que hay varios secretarios generales, ¿verdad? De varios estados que ha salido público, que han solicitado al CEN hablar sobre la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Ellos fueron convocados el lunes. Todos fuimos convocados el lunes. Y ellos vinieron, estuvieron reunidos. Pero de ahí salió una situación no muy cómoda. Que dos compañeros de las secretarias, secretarios generales, el compañero de Portuguesa, el de Amazonas, bueno, pusieron su cargo a la O, o por lo menos al de Portuguesa. Ah, y por eso fue que designaron uno nuevo. No, pero hay muchos compañeros, entre ellos los que solicitaron la reunión, y que es una carta pública que se dio a conocer, seis miembros, seis secretarios generales. Entonces, bueno, no estuvieron muy a gusto, ¿no? Y se formó esa situación ahí. Ahora, más allá de eso, aunque hayan seis secretarios generales que hayan solicitado esa revisión, también existen, la calladita, ¿verdad?, otros compañeros que han hablado conmigo y con varios compañeros, que también tienen problemas, tienen situación complicada, porque se les está presentando una situación delicada, porque con la candidatura de Luis Eduardo, se les está yendo también esos liderazgos de ellos, como el agua en las manos de lo que está pasando. Acuérdate que estos son compañeros. ¿Hacia qué candidatura? No, bueno, este... Hay situaciones difíciles. Ellos, los secretarios generales, vienen bregándose un trabajo en cada uno de sus estados, en función del 2025. Y entonces, ellos están observando y manifiestan, pues, y han manifestado la forma de cómo la gran cantidad de miembros del Comité Ejecutivo Seccional, varios miembros del Comité Ejecutivo Seccional, vienen manifestando que ellos no quieren seguir en la dirección del partido, porque la candidatura de Luis Eduardo, que es mi pana, que es mi amigo, no despega, pues, no despegue, no despega. ¿Y tú comparte ese criterio? Sí, no, yo estoy claro, y como te lo dije en aquella oportunidad... ¿Por qué crees que no despegue esa candidatura? Yo te dije en la última entrevista que yo consideraba que la candidatura de Luis Eduardo la mató el gobierno cuando puso las elecciones tan cerca. Esa era una candidatura importante, que nosotros íbamos a recorrer el país si era en diciembre las elecciones, y ahí nosotros íbamos a tener una posibilidad real de vender un candidato con las cualidades de Luis Eduardo, que sabemos que son buenas. Pero bueno, al acercar las elecciones tan cortas, bueno, eso dio al traste con eso. Te dije en esa oportunidad, en esa oportunidad que hablamos, que todos sabíamos en contra de quién íbamos a votar, pero no sabíamos por quién, que dependía mucho de lo que en ese momento María Corina decía, y bueno, María Corina dijo, y esa situación hoy por hoy se viene representando y a lo interno de ADE también viene haciendo su efecto. No es mentira, y como te lo dije en aquella oportunidad, te lo vuelvo a decir ahorita, no es mentira que hay muchos compañeros dentro de ADE que sienten que hay una candidatura la cual es apoyada por María Corina Machada, que la representa ahora el señor Edmundo González, que está aglutinando las mayores voluntades, y como yo te decía en aquella oportunidad, y te lo vuelvo a repetir ahora, la tarjeta de Acción Democrática debería estar puesta, dar el servicio a las grandes voluntades del país, porque aquí no estamos hablando de un candidato, y una cuestión natural, aquí estamos hablando de la posibilidad de cambiar de un sistema de gobierno que le ha hecho tanto daño al país, y que nosotros en Acción Democrática tenemos que estar ganados a eso, a tener las mejores voluntades para que nosotros vayamos hacia ese cambio. Y en Luis Eduardo, los compañeros y la gente del país no están viendo que esté ese cambio. Ahora te pregunto, ¿quiere decir que ADE debe revisar la candidatura de Luis Eduardo Martínez y revisar un eventual apoyo a la candidatura de Mundo González Urrutia? Bueno, yo creo que en principio debe revisarse la candidatura de Luis Eduardo, a lo interno, es mi opinión, yo considero que Luis Eduardo, ya a estas alturas, faltando 80, 90 días para las elecciones, no va a dar la, no va a remontar la cuesta, independientemente de las encuestas que salgan, que sigan, que tal, pero aquí hay una encuesta muy verdadera que es la calle. Nosotros, yo por lo menos estaba en campaña electoral desde hace muchos años, la primera campaña electoral mía fue la de Luis Piñeró, ¿verdad? Y uno sabe cómo se ponen las casas de los partidos cuando huele a que las cosas van por buen camino. Yo sé cómo se ponían los C, cada uno de los C de Acción Democrática y hasta los CEN. Tú vas ahorita para las casas de Acción Democrática en todos los estados, hermanos, y eso es lo que da, es dolor. Ahí, de broma, están algunos compañeros. Entonces, eso te va diciendo a ti para dónde van los tiros. Y no solamente eso, tú lo sientes con tus familiares, con tus amigos, con tu gente más allegada. Tú hablas con ellos y ellos inmediatamente te dicen, yo te lo juro, pero yo trato de vender la candidatura de Luis Eduardo en mis sectores más allegados, hasta con mis hijos, y me dicen, papá, yo por ese señor no voy a votar. O sea, ¿qué le voy a decir yo? No es mentira. No, uno tiene que estar claro. Porque no hay una sintonía hacia esa candidatura, que de una u otra forma, bueno, no conectó, pues. Hay una candidata en la calle, o hay una persona en la calle, que es María Corina, que anda con un candidato y anda con unas alianzas, que, bueno, nosotros como Partido de Acción Democrática tenemos que estar muy pendientes de lo que nos pudiera suceder a nosotros como partido. Y es ahí donde yo quiero que nosotros hagamos una reflexión. Fíjate tú, Vladimir, o dime tú, ¿qué pasaría si el 28, la cuestión se pone bien cerrada y en la tarjeta de Acción Democrática están reflejados los votos que le hace falta a la oposición para cambiar este sistema de gobierno? ¿Cómo quedaríamos nosotros ante la sociedad venezolana, los ADECO? Probablemente que tendríamos una posición bien grave ante esto. Y eso es una de las cosas que dicen los compañeros en cada uno de los estados hermanos. Estamos corriendo un riesgo, estamos corriendo un riesgo de que seamos nosotros los que evitemos que aquí pueda existir un cambio. Ojalá, yo parto de la idea de que eso no suceda. Ojalá que nosotros dentro del partido tengamos un poquito de cindereces y podamos hacerle entender a los amigos, compañeros de la dirección nacional que hay que buscar la forma de sumarse a las mayores voluntades, hacia donde está hablando el pueblo, hacia donde está diciendo la gente que están las cosas. Y en eso es que, bueno, yo vengo hoy a hablar contigo es en eso, porque yo no vengo aquí a decir que yo vengo aquí a apoyar el mundo González Urruti, ni nada de eso, yo sigo siendo adeco, estoy en mi partido, quiero a mi partido, tengo mi candidato que es Luis Eduardo, tengo mi dirección nacional, estoy en la dirección nacional, pero un dirigente nacional de un partido como Acción Democrática lo que tiene que es observar la realidad. Este punto ustedes lo han planteado en el CEN-DAD, se ha discutido. No hemos tenido la posibilidad de plantearlo bien. ¿Por qué? ¿No se ha reunido? No, porque se han convocado dos reuniones últimamente, pero han sido reuniones atípicas. La última reunión del lunes se convocó y de repente entonces era una rueda de prensa y entonces se habló, le dieron la posibilidad de que hablara al secretario general Bernabé, que bueno, sabemos que Bernabé habló, el secretario de la organización habló del candidato y listo, no hubo más derecho a palabra. De hecho, un compañero valioso de la dirección nacional renunció ayer a la dirección nacional molesto por esta situación. ¿Quién? Bueno, vamos a... No, no, pero si renunció ayer. Sí, no, renunció ayer. Pero, pero... Pero un cuadro conocido, no conocido. Sí, más o menos un... Eche para afuera, si tú no sabes quién es. Sí, no, está ahí, pero lo que pasa es que no me gusta mucho mencionar nombres, pero un amigo de la dirección nacional que renunció públicamente ayer en los medios que nosotros tenemos y bueno, se... está bien. Yo soy el que creo y vengo de una corriente de este partido que los cargos políticos no se renuncian, se luchan dentro de la organización. Por eso es que yo, bueno, hablé con él y le dije, Normán, bueno, está bien, yo te felicito. Hice una comunicación muy, muy chévere, muy bien explicada y dijo por qué se iba, pero bueno. Ahí hay cosas. Y así como él, bueno, a nivel de los medios, de los cuadros medios en las direcciones regionales, también ha habido renuncias públicas y tal. Pero yo quisiera más bien decirle a mi dirección, a mis amigos de la dirección nacional, que nosotros estamos a punto de ver algo que no va a ser saludable para el partido. Que es una gran estampida de los compañeros y no vemos con claridad lo que está pasando en el país. ¿Por qué, Vladimir? Bueno, porque se siente, los compañeros van hablando, los compañeros van hablando, los compañeros nos van diciendo, los compañeros van expresando que las cosas no van por buen camino. Y que si seguimos nosotros pensando que esta candidatura está bien y las cosas van bien, bueno, ellos también sienten, ellos también tienen familia, ellos también tienen calle, ellos también están en la calle y eso es delicado. Vamos a leer algunos comentarios a propósito de lo que ha dicho Otomarlo Medina, miembro del CEN-DiAD, de la corriente que dirige Bernal de Gutiérrez. Ajá. Se oye muy bajito, dice, bueno, estamos tratando, me compré unas balitas, no sé qué está pasando. Vamos a ver. Saludos, Vladimir, desde Pariaguan, estaban Suátegui. Otros comentarios por aquí. No tienen chance. ¿Qué tal, Vladimir? Siempre agradeciendo por dar un periodismo de altura y balanceado. El Mundo para todo el mundo, dice yo, Alex Segovia. El candidato es El Mundo, dice Isabelo Leonet. Saludos, J. Medina, para adelante. Venezuela está primero. El 28 de julio, El Mundo para todo el mundo, te dice, ¿no? El Mundo para todo el mundo, te dice, ¿qué le parece la avalancha en Trujillo? Ni cuando Chávez, María Corina, la libertadora. Dice aquí Arnold, imagínate. Sí, no, es que tú ves, Vladimir, que no es mentira, ¿vale? Esa mujer se ha convertido en un fenómeno electoral y yo te lo dije en aquella oportunidad, para donde esa mujer levantara la mano, para allá iban a estar los votos y bueno. Pero lo más importante, Vladimir, es que nosotros estamos en un país donde tenemos que estar muy claros. Aquí no se trata de una elección sencilla, hermano. Se trata de un cambio de sistema. Cambio de sistema, donde posterior a todo esto, bueno, nosotros esperamos que el país se enrumbe políticamente y que entonces los partidos políticos del estatus tengamos la posibilidad de tener una organización, de tener una viabilidad, de estar de acuerdo con lo que la parte democrática debe hacerse. Y bueno, nosotros tener ahí pie y tener ahí participación, como debe ser, Partido de Acción Democrática fuerte, fortalecido, ¿verdad? Con unos cuadros medios bien robustos, para que entonces nosotros, posterior a este proceso eleccionario, podamos tener una candidatura presidencial bastante fuerte para ganar las elecciones nuevamente. Bien, vamos a leer otro mensaje por aquí. Si Biden, presidente de los Estados Unidos, está chochito y mal mentalmente y dirige a los Estados Unidos, el mundo González Urruti es mil veces saludable como para llevar las riendas de Venezuela, dice Alex Barber. Esto a propósito del comentario que hizo de Jado Cabello, según lo cual, según las informaciones que él dice que tiene, supuestamente que el estado de salud del candidato González Urruti, que no es bueno, pero yo ni soy médico, ni he visto informes médicos sobre su salud, pero sería bueno que si él los tiene, que los muestre. Pero en todo caso, pues todas estas cosas ocurren en campaña, ¿no? Sí. Saludos, Otto Medina, para adelante, Venezuela está primero, 28 de julio, el mundo para todo el mundo, Mario Villazana Jr., por aquí te dicen también, no tienen chance si sean en febrero. Y Edgar Garantón dice, bueno, este sabe que todo es con María Corina. Ajá, saludos, Vladimir, Celsa, María Sánchez. ¿Qué pasaría con la rueda de prensa del conde que era hoy? ¿Saben ustedes algo? Bueno, precisamente aquí está la nota de la declaración del conde, Benjamín Raúceo, que dice, el candidato independiente a la presidencia, Benjamín Raúceo, rechazó declinar su aspiración presidencial a la elección del 28 de julio en Venezuela. Desde el sector Las Casitas, en la parroca de La Vega, acompañado de mis dirigentes, ratifico mi participación independiente a la presidencia de la república. Invito a los venezolanos a trabajar juntos, pasar la página y escribir un nuevo capítulo, escribió Raúceo en un mensaje divulgado en su cuenta ex. A quienes me exigen que me pliegue a otra candidatura, les digo que ratifico mi compromiso y determinación para seguir mi camino como independiente a la presidencia de la república. Dijo Benjamín Raúceo. Por cierto, ¿cómo evalúas tú los apoyos que ha recibido Luis Eduardo Martínez? Bueno, vale. Hay un apoyo ahí que ha tenido un rechazo rotundo a lo interno de Acción Democrática. Y hay apoyos que restan, mano. ¿Por ejemplo? El de Luis Ratti. Yo te lo digo aquí por la calle en medio. Ese apoyo de Luis Ratti para nosotros, bueno, no es nada satisfactorio. Luis Ratti, que lo que ha tenido en su vida política, y se ha visto en Tariman, con actos del PSU, ir a apoyar a Luis Eduardo Martínez y estar con él en los actos, en el Zulia. Eso ha traído mucho malestar a lo interno de los compañeros de Acción Democrática. Entonces, esas son las cosas en que los compañeros le dicen a uno, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que nosotros estamos en una campaña electoral y entonces ahora vamos a aceptar un apoyo a una persona que toda la vida estaba plegada al chavismo? ¿Cómo que está, está, está? Y entonces, ahora sí nosotros, ¿qué es esto? Eso no sé, o sea, eso le pone la cosa difícil a los compañeros para salir a buscar los votos en cada uno de sus estados. Es como otra cosa que también los compañeros, yo se los digo y se los he dicho. Esa situación a través de la cual el jefe del comando de campaña en ese momento de Luis Eduardo Martínez, el diputado Correa, aparece en un video en China con el hijo de nada más y nada menos Nicolás Maduro, que es el enemigo número uno o el principal causante de todos los daños que los venezolanos asumen está pasando. Entonces, el jefe del comando de campaña de Luis Eduardo Martínez aparece en un... Está bien, pues ellos pueden estar en alguna comisión, pero en campaña electoral no creo que sea lo más idóneo, porque lo que manifiestan los compañeros es que ellos salen a la calle a buscar los adectos para Luis Eduardo, y lo primero que les salen es eso. Pero bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto que el jefe del comando de campaña de nosotros anda con el hijo de la persona que le está causando este daño al país, a la gente, a los maestros, a los demás? Entonces, son cosas que se ponen difíciles, igualmente con ese apoyo de Luis Ratti. El apoyo de Luis Ratti para nosotros es mortal. O sea, ha caído muy mal en las bases del partido. Y bueno, la posibilidad que yo he tenido de expresarlo, yo se los he dicho, yo por lo menos se los he dicho. Hay compañeros que a lo mejor lo dicen a la calladita, porque bueno, yo como digo, aquí estamos en un partido donde nosotros tenemos que hablar, porque hay que fiar posiciones, porque después nos vayan a decir, no, pero es que nadie lo dijo. No, es mentirco, vamos a hablarlo, vamos a decirlo. ¿Y no temes que te sancionen por lo que estás diciendo? No, es que no pueden sancionarme, porque aquí hay que sancionar el Comité Directivo Nacional, Bernabé Gutiérrez, que todos somos miembros del Comité Directivo Nacional, como persona propia, o sea, como persona única, no pueden tomar una decisión en contra de mí. De hecho, una vez lo tomaron, y yo fui al TCJ, y por eso es que ellos están ahí, porque yo fui el que interpuse el recurso para que en el TCJ se hicieran las cosas en un momento determinado en que a mí me expulsaron o me sacaron de la dirección regional del partido. No, sí, la otra corriente. Yo fui, ese recurso que le dio a Bernabé, la Secretaría General, es gracias a este que está aquí. O sea, que Bernabé te dio la Secretaría General. Bueno, él mismo lo dice, él mismo me lo ha dicho varias veces, y lo hemos compartido, pero es que Bernabé y yo somos grandes amigos, y todos los que están, los candidatos y todo, pero una cosa es que nosotros seamos amigos y que nosotros nos respetemos, y otra cosa es que no podamos decir o no podamos hablar dentro del partido las realidades que se están ocurriendo, hermano, y esto es una realidad. El Morenito del Llano dice, saludos a mí desde el Cacerío Paujicio, portugueses, estamos resteados con Maracolina, Machado del Mundo, esto es una locura, la gente quiere que llegue el 28 de julio, es rápido para salir de esto un día, dile eso al invitado. Yo a Alexis Secovia te dice, señor coherente, a este señor lo sacan hoy día de ahí, dice Gerardo Caicedo, vamos a ver qué pasa. Miri Silva, con el Mundo para todo el mundo, Power, oye, también dice lo mismo, apoyan al candidato, no dejes esas opiniones de incertidumbre, hay que buscar una salida, estás hablando cosas fuera de lugar, Douglas Campos Núñez dice, no sé, pero aquí te dice Vladimir Jim JMS, por lo menos está claro, vean a la gente con Maracolina, únanse al gobierno de transición, etcétera, pero la candidatura pública debe ser un hecho, el ego es más grande que el país, el mundo, únanse. Y vamos a ver qué dicen aquí los comentarios en nuestro canal de Mundo UR, del programa Entre Líneas. Dairovis Avariano, estoy de acuerdo con el invitado. Ustedes entraron a D, te dicen por aquí. Vamos a ver otros comentarios. José R. Pérez, ese Ratti lo que hizo fue restar votos, te dicen por aquí. Y mire, hay que ser realista. Maracolina se votó por todos lados. Adelante, luchar milicianos a la voz de la revolución con el mundo González Urruti, avancemos a la transición, dice, oh Dios, le cambió la letra el himno. Héctor Rossi dice, por eso es que todos son al grano, no entiendo la posición, el problema no es el mundo, el problema es Maduro, por eso estamos como estamos. Ayer el señor Brito salió en una entrevista diciendo que la canasta básica está alrededor de 400 dólares. ¿Quién va a votar por alguien que no sabe ni cuánto sale actualmente la canasta básica ajena? Ese señor es que quiere apoyar a Maracolina Machado y a Edmundo González. Carlos Villasán, ese señor otro, está más claro que todos. Felicito, porque el primero está El País. Este hombre tiene mucho resentimiento, tiene mucha pinta de traidor, dice Oscar Martínez. Bueno, cada quien con su punto de vista. Bernabé también era amigo de Ramón. Dice aquí alguien en la cuenta. Bueno, es que todos eran del mismo partido. Claro. César Augusto González y militaron juntos 40, 50 años, no sé cuánto, ¿cómo no van a ser amigos? Claro, chico. Después, bueno, la distancia ocurre. Pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Entonces, tu llamado final al CEN y a toda la militancia. Mi llamado final a la militancia del partido y al CEN y la dirección nacional es que nosotros veamos la realidad que está pasando en el país. Hay una candidatura que anda aglutinando voluntades, ¿verdad? Y que nosotros como miembros de una dirección nacional no podemos ocultar esa realidad. Y también, bueno, ver el peligro que podemos correr nosotros como partido, que seamos nosotros los depositarios y unos votos importantes para que pase alguna situación con alguna diferencia que pueda existir de votos. Y, bueno, eso es delicado para que Acción Democrática no se convierta en un partido, imagínate tú. ¿Cuántos miembros tiene el CEN de ADE al día de hoy? El CEN de ADE tiene 47 miembros. ¿Cuántos de esos 47 miembros piensan como tú? Yo creo que más de 28. Porque he conversado con ellos. O sea, que si eso se lleva a una discusión en el CEN, se tomaría una decisión. Si se abre una discusión en esto en el CEN, y se traen los secretarios generales también, que es importante, yo te aseguro que ahí va a haber un debate interesante, un debate importante con criterio, con política, con sentimiento adecuado y con sentimiento de patria y de país, que nosotros necesitamos darle esa opinión, darle esa posibilidad de que los compañeros hablen. Y es bueno que se convoque un CEN para esto. Yo como miembro de la Dirección Nacional le digo a Bernabé, a mi amigo Bernabé, a todos, que oiga, mucha gente que se... Yo sé de muchos secretarios generales que le han hablado a Bernabé, le han dicho, Bernabé, estamos mal, la cosa está mal, pero se lo han dicho a él con él. Y me han dicho a mí, yo hablé con Bernabé tal día, y le dije tal cosa. Bueno, está bien. ¿Cuándo eres el primero que sale formalmente a plantear el tema? Hasta ahora creo que he sido el primero que he salido formalmente a decirlo en los medios de comunicación, aquí abiertamente contigo. Te lo dije en aquella oportunidad, antes de la inscripción de la candidatura, creo que fue el 16 de abril. Te dije, Vladimir, yo estoy viendo que hay una situación bastante delicada. Pero este es otro momento. Este es otro momento, que es más importante, que estamos a un tiempo todavía de que nosotros como tarjeta de AVE sirva para el país de mucho. Nosotros podemos todavía tomar una decisión a través de la cual la tarjeta recoja los votos que sirvan para la candidatura mayor y, bueno, darle pues un espaldarazo a quien tiene que ganar las elecciones. Es más, Vladimir, te diría algo como para cerrar. También planteé, en caso de que no haya esto, para evitar una debacle en el partido, que se dé libertad de conciencia a los compañeros para que voten por quien ellos quieran, porque sería muy penoso que nosotros viéramos compañeros de las diferentes direcciones regionales y municipales del partido saliendo abiertamente a apoyar una candidatura que no es la DAD estando nosotros en carrera electoral. Eso sería grave y gravísimo para el partido. Así como sería grave que nosotros recudieramos una cantidad de votos que nos van a servir, que van a servirle a la unidad para una victoria aplastante, también es peligroso que salgan compañeros en esta situación. Te agradezco mucho, Otto, Otto Marlo Medina, secretario, miembro del SEM de Acción Democrática, secretario político del Comité Ejecutivo Nacional de AD. Cuatro, treinta y dos minutos, hacemos una pausa, ustedes lo escucharon.